Esta es la contundencia porque está abrazado directamente con Magario. Expectativas Axel, después hablamos. Está rumbo a Magario, mirá. Está la fórmula. Ahí está. Está la fórmula, si salen ahí los dos puntos. Pasamos por favor. Pasamos por favor. No sé si ustedes llegaron a ver la imagen. Sí, perfecto, perfecto. Madiana, excelente. Y Magario totalmente contenta, así que creo que no hace falta ni preguntar. Se lo hemos preguntado, él dijo después, vamos a ver. Pero está creo que más que claro que esta fórmula, salvo que pase algo de último momento, se va a volver a repetir. Bueno, la Argentina puede pasar todo. La fórmula lógica. Sí, por eso. La fórmula lógica. Dale, Madiana, querido. ¿Qué dijo? Después iba a hablar, ¿no? Sí. El gobernador. Sí, eso dijo él. Acá entraron, lo que pasa es que vino acompañado con su, digamos, el sistema, el servicio de custodia, que fue medio complicado para acercarse, pero bueno, uno ya tiene experiencia en estas cuestiones, así que... Bueno, acá va a entrar Berni, que está pidiendo... Le han cerrado la puerta, que se la tiene que abrir, que se la abrieron. Lo vinieron a buscar rápidamente, así que ahí está Berni. ¿Berni está anotado en alguna lista? Lo que pasa es que se quedó fuera la mujer. Claro, pará, no la dijeron afuera, no la dijeron afuera. A Esteban. No, Berni dijo que no, pero la mujer, como vos bien decía, puede ser tal vez una figura menor frente a todos los otros nombres. No, no, con respeto lo digo, porque no. Va a concursar por la intendencia de Sárate, así que por eso vino Berni y ahora están todos aquí.